¿Qué tal amigos de LaTercera.com? Bienvenidos a una nueva edición de este Facebook Live LT en vivo desde nuestra redacción con invitados siempre. El contexto que nos invita hoy a conversar, a armar una mesa de conversación con nuestros invitados es nada más que la cumbre del rock que cumple 10 años y 10 años de, digamos, paseándose por distintos escenarios hasta volver al Estadio Nacional tras 10 años. Vamos a presentar a los invitados del día de hoy. Señoras y señores, con ustedes Alejandro Venegas de Julius Popper. Aplausos muchachos. Muy bien. Alejandro, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el estudio bonito? Maravilloso. Muy bien. En la senda de Gil Parra. Bueno, alguien que ya es de la casa, mira que original la presentación, nos ha acompañado un montón de veces también, señor Ángelo Piratini, ¿cómo le va tanto tiempo? Bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, un abrazo. Bien, bien, bacán. Bien. Tranquilo. Me gusta venir, sí, sí, tranquilo. Aparte ya a esta altura del año como que uno ya está entregado ya. Claro, ya no quiere más guerra. Sí, aunque estoy metido en un montón de cosas, pero ya, sí, tranquilo. Un año ha sido un súper buen año, así que estoy contento. Cosas sobre las cuales le vamos a preguntar, señor Ángelo. Bueno, ustedes pueden dejar su comentario ya en vivo, no solo a través de Facebook Live, que es ya esta plataforma que hemos asumido durante este 2016 en la tercera, para compartir con ustedes estas transmisiones, sino que también a través de Periscope en Twitter. Si usted está viendo esto en Periscope en Twitter, también deje su reacción, comente ahí, pulse al corazoncito, porque estamos saliendo de forma nativa, señores, en ambas plataformas, Facebook y Twitter. Twitter a través de Periscope, Facebook Live a través de Facebook. Idem, ¿no es cierto? Apartado, muchachos, ¿qué significa la cumbre del rock para ti, Ángelo? Que es un escenario que ya cumple 10 años ofreciendo posibilidades para el rock chileno, y a ti te toca en un momento especial, porque podría ser la última cumbre de Wechafe antes de viajar a México, por ejemplo. Sí, para nosotros significa eso. Todos los escenarios que se nos presentan de aquí en adelante son despedidas, ¿cachai? Es como que nosotros partimos en fines de mayo a vivir a México, y esta es una buena instancia como para encontrarse con los colegas, básicamente. Son un montón de bandas, son shows cortitos, la gente va a ir a disfrutar como un puburrí así bien graneado de la música chilena, y es bonito celebrar la música chilena. Es bonito celebrarlo de buena manera en el Estadio Nacional, que es un estadio emblemático también, en el Estadio Julio Martínez, bien llamado hoy en día. Y un estadio que contiene una historia potente, un estadio que yo creo que también está en muchas de las líricas de muchas bandas las que tocan ese día, ¿cachai? Y un buen tema también es que el Estadio Nacional hoy, ahora que vuelve a la cumbre del rock, no es el mismo, es un estadio nacional donde Chile ha salido campeón de América dos veces, es un estadio que está remodelado, si se quiere. Ha habido muchos cambios entre medio también. Sí, y un lugar de memoria, de la memoria chilena, y un lugar que ojalá solamente en los próximos años se ocupe para conciertos y para situaciones de fútbol, y no torturas ni ese tipo de malos acontecimientos que lo único que hacen es dividir a un mal país, pero es un lugar donde se hace memoria también. Entonces la música está muy conectada con eso, yo creo que la música chilena está muy conectada con ese momento histórico, y con estas celebraciones, por supuesto que también. Y se ha asumido ese simbolismo también de manera global, digamos, los propios futbolistas de la selección chilena hacían un alcance, por ejemplo, Yambos Seyur, respecto de lo mismo que tú dices, de que el estadio es un lugar especial para Julius Popper, ¿cómo es subirse a esta cumbre del rock? ¿Qué significa? Porque es un evento que, la verdad, tiene sus años, yo lo decía antes, un poquito tras cámara, mientras conversábamos, que existió en su momento el Crash Power Music, existió el Cristal Rock, pero nunca había una cumbre, digamos, hasta que aparece esta cumbre del rock y ya cumple 10 años. ¿Qué significa para Julius Popper estar en esta cumbre del rock? La verdad que para nosotros tomamos la noticia cuando nos invitaron de muy buena forma, muy contentos. Tenemos la misión de abrir el show o el festival este, que es la cumbre del rock, a las 11 de la mañana, así que nos levantaremos tempranito para estar ahí. Y estamos con muchas ganas de aprender, de compartir con, como decía Ángelo, con los colegas, para nosotros una experiencia nueva, tocar en el Estadio Nacional además, que ya se dijo lo importante que es tocar ahí para los músicos, y tratar de aprovechar lo máximo estos minutitos que tenemos para estar mostrando nuestra propuesta. ¿Tiene ese sentido lúdico, por ejemplo, para nosotros los periodistas, el Festival de Viña es un momento en que vamos a compartir con los colegas, es una cobertura grande, las elecciones presidenciales donde te topáis con colegas, son como nuestro Super Bowl. Esta es cumbre del rock, la Lola Palusa, ¿son como la oportunidad también de compartir tiempo entre ustedes o andan siempre estresados, corriendo para todos lados? Es un poquito, es que es la pega del músico, tenemos que estar tocando, si se puede compartir con los colegas. ¿Te pillan con peradini, se toman una chela, algo así o...? No tan así, pero ojalá tengamos la oportunidad de hacer algo parecido. Tuvimos la oportunidad de estar en Lola Palusa en marzo, y sí hay instancias para que los músicos conversen, intercambien opiniones, qué sé yo, y nada, es indudable que estos escenarios grandotes sirven como gran plataforma, sobre todo para bandas que estamos metiéndonos en el circuito y que estamos con ganas de aprender del resto de las otras bandas. Muy bien, bueno muchachos, dos por uno entonces, bandas que se están metiendo en el circuito, escuchemos un poquito de música de Alejandro, de Julius Popper, y vamos a ir con Ángelo también, en cualquier momento. Te dejo el escenario para ti, Alejandro, vamos. Esto se llama Pao Pei, un bar que está frente a Talcahuano, un saludo a toda la gente de Talcahuano. A mí me gusta el mar, me gusta ver gaviotas en la playa, también me gusta el sol, me gusta mucho el brillo ahí en tu cara, y se me parte el corazón, imagínate caminando por la arena, cuando la lluvia está jugando con el agua en luna llena, a mí me gusta el mar. Tomo la sal que va del viento hasta mis penas, y te recuerdo así, con tu sonrisa ahí se me van las penas, y se me parte el corazón, pensar que tú también me extrañas todavía, pensar que tú también me sueñas todo el día. Tomo la sal que va del viento hasta mis penas, como las olas se sacuden de la estelar, y en su reflejo el mar. Deja que naden todas las estrellas Y se me parte el corazón Saber que no hay que enamorarse de sirenas Poder tocarlas solo en sueños es condena ¡Oh! ¡Oh! Que tiene un recorrido, es una banda que tiene un peso en la escena chilena hace bastante tiempo ¿Cómo es la relación con los músicos más jóvenes o más emergentes que te pudiste parar en eventos como este, la cumbre del rock? Bueno, nosotros tenemos súper buena cercanía con muchos de los músicos De hecho, sin más lejos, yo con varios de ellos he grabado discos de algunos de ellos Por ejemplo, Hace Falso o Franz Mesco también que nos va a tocar ahora en la cumbre Pero que es un grupo que viene del jazz o del hip hop también Tengo buena relación con músicos de otras áreas, de otros géneros musicales ¿Cachai? Como que a mí personalmente me interesa mucho la música en su totalidad No como las etiquetas de la música Creo que no nos pertenece mucho eso a nosotros los músicos Y quería hacer un alcance con respecto a la cumbre, a este último show de Jorge González Sí, nos íbamos a bajar por ahí también Esta conmemoración a Álvaro Enríquez también Que son dos grandes de la música chilena Y nosotros los respetamos profundamente a ellos Y encontramos bonito que salga un tributo a la música que ellos han hecho Como también una deuda histórica Y el mismo estadio nacional con Sol y Lluvia, por ejemplo Como que me gustaría también que hubiesen estos espacios masivos Para una música tan importante, para la música chilena Como la música de Sol y Lluvia, las letras de Sol y Lluvia, por ejemplo O Congreso también A veces hay bandas que a todos nos han llegado profundamente Tanto musicalmente como en las letras Y necesitan una conmemoración así masiva Y Yapu también debe ser Y Yapu también, sobre todo Desde nuestra área del rock Al Poncho Vergara también Que un mártir de nuestra música Que luchó tocando en plena dictadura También resistiendo desde la escena del rock Entonces ojalá no solamente nos reparáramos en estos iconos De alguna manera más masivos Que masividad Sol y Lluvia la tiene Absolutamente Sí, absolutamente O mas pop, digamos, de alguna manera Sino que también reparemos en la música que ha desarrollado otras músicas Y yo creo que el mismo Jorge o el mismo Álvaro De las bandas que estoy hablando son admiradores también Absolutamente No, Álvaro Enrique Álvaro Enrique largamente De hecho él tiene muchos covers Con los Petineris, por ejemplo De canciones de Intigimani He escuchado yo en algún momento Sí, absolutamente Bueno, queda la tarea ahí anotada Para la gente que organiza el cumple del rock 2017 Por lo menos yo creo que habemos muchas bandas Que en nuestros shows Que les encantaría No, y le hacemos tributo habitualmente a bandas Un dato, un dato Hablaste de congreso Congreso toca también ese mismo sábado 7 de enero En la SCD Sí Me lo dijeron Y vayan porque Los shows de congreso en un lugar pequeño Son hermosísimos Ir al detalle En esos tipos de shows De unos tipos que Además una banda que propone Que propone una música absolutamente novedosa Una fusión muy dello Y tocan los instrumentos demasiado bien Muchachos Rodrigo Cocos Dice Buena Salud También dice Daniel Uribe Bien, bien Dejen algo inolvidable Para que Todo sea recordado Que sí es bueno el rock Dice Heidi Panicher Dice Grandes músicos Guillermo Sorio Dice Hola, hola Guillermo Sorio Acá los muchachos están Listos para saludarte y tocar Y Así la gente va dejando su comentario En la tercera En facebook.com slash La tercera con música señores Porque ahora Es el turno del señor Angelo Piratini ¿Ah? ¿Qué va a tocar Angelo? Voy a tocar una canción De nuestro último disco Que se llama Mundo Steel Ajá Que queríamos agradecerle al público Porque Se agotó en tres meses La primera salida Y Bueno, ya está La segunda edición En las tiendas Y también a través de De nuestras redes Un tema que se llama No Dispares Que está basado en una Es como una mezcla de historia De real y ficción De En torno a la lucha De los estudiantes En las marchas Adelante Abracé Sueños que Harán del mundo Un sitio mejor Alzo en mi mente Mi puño estrellado Mundo unsure Mundo 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 Suéltame, Paco, que cuidas de los que nos dejan sin vos Yo soy tu hijo, tu padre y tu sangre Qué triste es el odio que habita en tu interior Me apunta sin pudor, sangra el corazón No dispares 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 Tremendo Oye, qué temazo Qué temazo sacó Angelo Beratini acá No dispares en vivo en la tercera En nuestra redacción en este El Eten Viva hablando sobre la cumbre del rock De verdad, linda canción Me recordó un poquito Fuerza Especial Toca una temática desde otra vista Desde otra... No, al revés Obviamente que lo hace Fuerza, es tan inspirado en Huachafes, pero lo que va acá es que Huachafes se meta en ese tema Que es tan actual y que... Bonito Para nosotros es súper necesario, siempre lo hemos hecho en nuestros discos y todo Alejandro Usted señor ¿Qué le parece que en la cumbre del rock Se homenajee a Álvaro Enrique, a Jorge González Que son músicos Digamos que han influenciado supuestamente Yo digo supuestamente Porque evidentemente cada banda es la que tiene que decir Quien los influencia y quien no Además no me imagino que todo el castel de la cumbre del rock Pueda decir que Tiene influencia directa de estos músicos Más allá al respeto que sientan por ellos ¿Qué te parece que se haga este homenaje a Álvaro Enrique y que finalmente se termine Transformando también en un homenaje para Jorge González Que anunció también su retiro de los escenarios después de esta presentación? Sí, lo que pasa es que estamos hablando de dos gigantes de la música chilena Entonces cualquier cosa creo que ya está dicha Son dos monstruos de la música A mí en lo personal Seguió la carrera de Jorge o de Álvaro Me gustan mucho los discos solistas de Jorge Más incluso que los de los prisioneros Lo he escuchado desde chiquitito Así que encuentro sobre todo para nosotros Estar en ese escenario en donde va a pasar todo esto Como un orgullo Es un honor yo creo para todos los músicos que vamos a estar ahí Y esperando que salga todo lindo, todo bien Y que es totalmente merecido Debería haberse hecho antes Pero qué bueno que se haga ahora Y nada, súper contento de estar ahí Bueno, oye la gente sigue comentando acá en Facebook Ya hay mucha gente conectada Al parecer ya fue compartido en el fanpage de Weichaf Porque llegó mucha gente fan de Weichaf al live Y esto es en vivo Entonces empieza a pasar que la gente comenta Dicen salud No sé si es un grito Salud, sí, absolutamente Siempre necesario Es un grito Es un grito muy conocido Lo único dice No dispares Roxana Y pone un corazón Y Felipe Santander hace una consulta interesante Que quizás podemos aprovechar de permear esta transmisión Con alguna pregunta del público de verdad No de mentira Como cuando leen los tweets en algún otro lugar Dice Por favor, quiero saber cómo afina su guitarra a Angelo Y qué buen tema ¿Se debe referir a si le bajáis el tono o algo? Ah, en esa canción específico es una afinación abierta Es que en fa Yo igual la afino en general, la afino todo un tono más bajo ¿En re? En re Y la abro bajando la quinta un tono Y ahí me queda en fa O sea, con el dedo ya tengo un acorde mayor O al aire también Oye, qué bueno hablar de esto Nunca Yo los programas radio que escuchaba Son como afinaciones folclóricas Sí, claro Que están en el blues, en el folclore chileno también Existe Los grupos que escuchaba yo cuando era joven Alice in Chains Tocaba bajo Nirvana en el Unplugged Qué sé yo Pero Sí Hacen mucho drop ellos Que es como Sí Bueno, es que la música folclórica en general es en el mundo No sé si toda, toda, toda Pero Muchas Se parece en ciertas cosas con la afinación En la lírica O en ciertas rítmicas también Los seis octavos están metidos en muchos lados Y nada, se ocupa No sé Es rico para uno como cambiar el Porque esta canción yo la hice en un En un En un cigar box Que es una Es una guitarra Que el cuerpo es de una caja de puros Con cuatro cuerdas Que es afinación abierta Porque se toca con slide Ajá Y ahí busquen en YouTube Cigar box Y es un instrumento Como hecho a mano Yo Me lo compré un amigo en Córdoba Maravilloso Y Claramente Una caja Lo que resuena Es una caja de puros De madera Y está puesto el brazo en la caja Y Bien bonito Bueno la gente puede seguir comentando En facebook.com Slash La tercera com Estamos con Angelo Piratini Con Alejandro Venegas De Julius Popper Don Alejandro ¿En qué está Julius Popper hoy? ¿En qué? Porque ya Angelo nos contó que Weichaf lanzó disco Que se ha votado entre meses ¿En qué está Julius Popper? Estamos En este momento Preparando el show Del Del 7 de enero Después tenemos una gira Hacia el sur ¿En qué lugar del sur van? Vamos a estar A partir del 18 de enero En Pucón Después 19 Pucón de nuevo Valdivia El 20 Hay unos festivales De la cerveza por allá Así que vamos a estar Acompañando Esos festivales Luego tenemos El lanzamiento De un clip Que nos Nos pidieron una canción Para una película De Johnny Siempre Pesos 2 La secuela De Johnny Siempre ¿Verdad? La secuela Como 30 años después 20 años y un día Sí Y la canción Que nos Pidieron También Tiene el mismo nombre 20 años y un día Vamos a estar Lanzando el clip De esa canción En febrero Y ya en marzo Nos toca Estar haciendo unos shows En vivo Para el lanzamiento De la película Bien cargada la agenda Y en mayo Tenemos Presupuesta Una gira a México Así que ojalá Encontrando Nos tomaremos Un tequilita por ahí Así que Nada Estamos con varios planes Con hartos proyectos Así que Muy contentos Bueno En eso está Julius Popper entonces Pero En eso está De aquí en adelante Ahora va A tocar en vivo Acá Alejandro Alguna canción para ustedes Ahora sí Un aplauso muchachos Julius Popper en vivo Acá en la tercera Nos va a regalar otra canción Alejandro por favor Se llama Juque Una bala romanticona Dedicada a Carolina Donde quiera que esté Wow Hace tanto tiempo Que no te miraba Y ahora me vuelve a gustar Que tú me quieras besar Todas las noches Hace tanto tiempo Porque no te miraba Y ahora me vuelve a gustar Esa carita sensual Todas las noches Empiezo a verte como ayer Termino el día sin saber Que nos dijimos Que nos dijimos Si fue el camino No Hace tanto tiempo No me enamoraba Y ahora te vuelvo a encontrar Y ahora te vuelvo a soñar Todas las noches Hace tanto tiempo Que ya no jugaba Y ahora te vuelvo a llamar Y ahora te vuelvo a llamar Mi cuchi cuchi espacial Todas las noches Todas las noches Todas las noches Estijimos Si fue el camino Y ahora te vuelvo a llamar Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo Y ahora me vuelve a gustar Que tú me quieras amar Todas las noches Muy bien, Lourdes Popper en vivo, Alejandro Venegas Oye, ya sabes, ya vos, Carolina, ¿o no? Sí, sabes muy bien ¿Es tu mujer? Sí ¿O lo fue? Es ¿Lo es? Ah, muy bien, tremendo Yo como rey esto, hombre, va a llegar a la casa Me gané un pueroto Un fin de año redondo Maravilloso Oye, antes de despedirnos ya, llevamos cerca de media hora al aire No quiero dejarlos ir sin preguntarles antes ¿Cuál es su opinión sobre el estado de la música chilena hoy, digamos? De forma global Sabemos que hay bandas a las que... Y yo siempre lo digo acá No son nuevas, digamos, pero sí son relativamente jóvenes Lo hace falso El mismo jefe que le está yendo muy bien afuera Se nos mete por ahí Mon Laferte en algún momento Que son los más conocidos Hay bandas, qué sé yo Patio Solar, por ejemplo Que vienen en otra banda también O Niños del Cerro, qué sé yo ¿Cuál es su opinión? Y en tu caso, Ángelo De el momento del rock chileno De la música chilena Que a ti te tocó vivir También venías haciendo música hace bastante rato Mira, Chile tiene una particularidad Que uno se da cuenta cuando salía a tocar fuera de Chile Que se hace muy buena música Hay una identidad en el sonido Y eso ha sido siempre así De los 60 hasta ahora Y creo que es un país que... Somos un país que tenemos mucha música Muchos músicos Muy buenos letristas también De música Entonces hay demasiada inspiración dando vuelta Y creo que no la hemos perdido Tampoco en las nuevas generaciones Hay muchas bandas muy buenas Con propuestas nuevas Hay un cambio generacional De paradigma Bien, para mí, bien interesante Que tiene que ver con esto Con esta inclusión De más temas también De hablar de diferentes cosas Que son importantes para la sociedad de hoy ¿Cachai? Esta situación también De inclusión de género ¿Cachai? Yo encuentro que son bandas Que han aportado a una sociedad más libre Y eso es muy interesante que sea así Y es muy potente Y que esté en el horizonte De la creatividad chilena Quizás eso sea lo más rescatable Que se movió un poquito la frontera En términos de la temática Es que bueno, todo cada 10 años Más o menos como que se mueve en frontera En los 90 también pasó En los 80 también pasó En los 2000 también pasó Todos, de alguna manera Hemos sido parte de este desarrollo Y de que esta voz Cada vez vaya más Hacia adelante Y abra más cabezas Y abra más También las pepas de la gente ¿Cachai? Porque hoy día el público Es un jugador súper importante En el desarrollo de las bandas Siempre lo ha sido Pero en los 90 por ejemplo Estaba todo mediatizado A través de compañías multinacionales O como se llama O estructura de desarrollo ¿Cachai? De publicitario La música estaba industrializada Sí, pero estaba muy encerrada Y yo creo que hoy día La gente sabe cuál es su participación Sabe cuál es la importancia De ir a un show De ir a un show Y de pagar su entrada ¿Cachai? Que es una cosa Que nosotros luchamos constantemente Que la gente sepa Que el valor de una entrada Tiene que ver con el ¿Cómo se llama? Con el desarrollar muy bien El espectáculo Que va a haber ¿Cachai? Entonces es partícipe Y hacerlo partícipe Nosotros como músicos Debemos hacer partícipe Al público En ese tipo de acción Que básicamente Es una acción política ¿Cachai? O sea como que Estamos todos metidos En el desarrollo De esta industria A Chile aún le falta mucho Por consolidar ¿Cachai? Le falta también Que los medios masivos Se den cuenta Que están cosas pasando Y bueno Los medios masivos También pasa que Muchas cosas importantes A nivel social Las tapa Con noticias Que no valen nada Y lo mismo pasa Con la música Si uno hace un Catastro de la música A nivel latinoamericano La música chilena Está en un súper buen pie Los mexicanos Lo han entendido así En Perú se han entendido así En Colombia Se han entendido así Y yo no voy a la competencia No voy al ranking No a mi no me interesa El ranking Sino que Es lo que te digo En términos de De la propuesta De llevar hacia adelante Un discurso que tenga que ver Con la libertad de expresión Básicamente Oye Alejandro Y en ese contexto Te voy a recordar una escena Nosotros nos conocimos Hace cerca de 6 5 años ya En un estudio de radio De la Universidad Albert Hurtado Con Julius Popper Siendo parte de un proyecto En el que Yo recuerdo De la productora De la Carina Valenzuela Que contactaba bandas Que nos cedieran su música Para difundirla en una radio Que salía solo por redes sociales En ese tiempo Desde ese punto Hasta acá ¿Cómo ha crecido Julius Popper Y cuántas responsabilidades hay De los nuevos medios De las redes sociales Incluso que más que las redes sociales De contacto directo con la gente Que ya no existe Este intermediario viejo Que se yo Que si no salís de la rock and pop No podís tocar en la cúpula Por ejemplo Bueno En nuestro caso Empezamos a crecer Cuando nos dimos cuenta Que la autogestión Era un factor súper importante Dentro del desarrollo Y creo que Como decía Ángelo Todas las Hay bandas que Que entendieron eso Y están todos trabajando En pos de eso Y ya no se No se dora en la píldora Por decirte De alguna forma Estar esperando Que otros hagan las cosas Por la Por los músicos ¿Cachai? Entonces cuando se entiende La autogestión Como parte fundamental Ya no tenís techo Porque puedes hacer Lo que quieras Sin depender de nadie Y eso hace que crezcan Las bandas Y en general La música chilena Como industria Nos falta muchísimo Por crecer Por aprender Pero vamos por buen camino Hay exponentes En todas las ramas Que en todas A mi me encanta La música De todas formas Hasta En sus Conceptos más primitivos Entonces Es interesante Lo que se dio En Chile Como que explotó Después de cierta represión Esta musicalidad Por decirte De alguna forma Que ya no era No era una represión Tan política Como en los 80 Sino que tenía que ver Más con Lo que describió Un poco Ángelo Con cómo funcionaba La industria Con que Las multinacionales Finalmente Eran las que tenían Tenían la sartén Por el mango Hoy al parecer Como bien dice esto Alejandro Es la autogestión La que manda Y la que determina Si un grupo Puede tener una oportunidad O no De llegarle Y la gente También está posicionando Mucho a las bandas Eso es súper importante Que no se puede pagar El otro día Llenaron la Blondie Y se habían cambiado De local Hace dos días Porque se había incendiado Y eso normalmente Sería un problema mayor Y bastó ponerlo En Facebook Y llegaron Las mismas 500 o 800 personas Que fueron A ese concierto Chiquillos Yo les quiero agradecer La verdad Ya llevamos más de media hora De conversación Ha sido muy agradable Para mí es un gusto También conversar siempre Con músicos Que además Ustedes tienen un discurso Bastante interesante También para compartir Con la gente De la tercera Nos vamos con música ¿O no? Sí, por supuesto Don Angelo Usted queda con la palabra Usted despide el programa Por favor adelante Yo soy solo un espectador De aquí en Mar Bueno voy a tocar Una canción Que se llama La fuerza viene de la tierra Que es el nuevo single Que sacamos Con Weichafe De Mundo Steel Métanse a Youtube Viralicen el video Salió hace dos días O Sí, hace dos días Y Napo Pedirle a la gente Que está en Facebook Posteando A todos los Weichaferos Que están posteando Que me acompañen En el coro De esta canción A través del teclado Amas la libertad Y eres un preso Más Te domina el temor De perder la paz Esa que nos dejó Entre sangre y dolor Siento el viento Siento el viento soplar No Vas a oír Como un río fluye Por tus penas Y a sentir Que la fuerza viene de la tierra Trol de la red social Trol de la red social Eres un preso Trol de la red social Y a sentir Que la fuerza viene de la tierra Y a sentir Que la fuerza viene de la tierra Volarás 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 Vivirás Volarás Algo más Volarás 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 Y muy bien muchachos. Gracias de nuevo por su presencia acá en LATercera.com en la tercera en el Facebook de latercera facebook.com, slash, Latercera.com. De verdad un placer muchachos. Nos vemos en una próxima oportunidad con ustedes también. Chau. Chau muchachos. Qué temaso te sacaste, viejo. Gracias por ver el video.